Seguimos bailando y cantando con Telia, golotrina del Perú. Seguimos bailando y cantando con Telia. 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 Vamos a brindar con nuestra espantada y sobre todo porque estamos en el mes patrio. Felices fiestas patrias como todos los peruanos que somos. Estamos con la orquesta de nuestros grandes maestros. Perú, vamos a seguirle cantando con Telia, golotrina del Perú, aquí en Matachico, Jauja. Y quiero saludar con Telia, golotrina del Perú, golotrina del Perú, golotrina del Perú. Y con este tema vamos a brindirle homenaje a un gran maestro. Y con este tema vamos a brindar con Telia.